Amigos, estamos en el lugar más bajo de todo el planeta tierra, estamos a menos 430 metros sobre el nivel del mar, se podrían imaginar algo así Si es bichos, estamos flotando en el mar muerto, en el finado se podría decir Vean este rótulo que está aquí, ruta de escape, alguien me explica como por qué hay una ruta de escape, de qué tendríamos que correr aquí Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien Amigos, en este momento están pasando demasiadas cosas, resulta que hoy vamos en búsqueda del mar muerto Y vamos a buscar quién mató al mar muerto, qué fue lo que pasó en este lugar Pero resulta que me dice el guía, por qué mejor no antes de ir al mar muerto vamos a la fortaleza de Herodes casualmente Así como vamos a ir a la fortaleza que hizo Herodes para que conozca bien a dónde vamos a ir Desde el aire, para que tenga la mejor vista que se puede tener del mar muerto Y además una historia impresionante de este lugar en el que estamos Esta es la fortaleza de Herodes y esto que tienen aquí es el mar muerto, amigos Es enorme, yo creía que era algo un poco más pequeño Pero no, es enorme y esto marca la frontera entre Israel y Jordania O sea que las montañas que estamos viendo por allá al fondo ya es Jordania, ya es otro país Este lugar en el que estamos, como les decía, es la fortaleza de Herodes De hecho que esta es la torre de vigilancia de la fortaleza Y Herodes fue un rey que hubo aquí en estas tierras Es un personaje de la Biblia Pero la cuestión es que Herodes construyó este lugar no como su fortaleza principal Sino como una fortaleza por aquello En caso de que fuera a venir alguien Él pudiera escapar a este lugar Y estar seguro porque esto está aislado de todo Y además, si eso fuera poco, construyó esto en un alto en el que es prácticamente imposible construir Aún hay dudas de cómo lograron los ingenieros de Herodes construir esto por aquí Y le construyeron unos almacenes de comida que mantenían la comida incluso durante meses o años Estuve leyendo Pues resulta que llegado cierto momento, ya después de la muerte de Cristo Los romanos conquistaron Jerusalén Entonces los judíos que lograron escapar, que fueron como mil Se vinieron a esta fortaleza que sabían que el rey había hecho en algún momento Y se escondieron Para que se imaginen lo escondido que estaba esto, lo oculto Se vinieron y se escondieron aquí los romanos durante años Estuvieron como tres años aquí viviendo Que también es una pregunta ¿Cómo lograron sobrevivir en este desierto aislado? Pues se dice que trajeron comida y la guardaron en los almacenes que había hecho el rey Así fue como sobrevivieron Pero aquí viene la parte negra de esta historia, la parte impactante Y es que cuando los romanos se dieron cuenta que aquí estaban los judíos Pues obviamente se iban a venir a conquistarlos Entonces resulta que empezaron a sitiar este lugar Empezaron a poner campamentos alrededor Porque no era como nada más de atacarlo Como pueden ver, está bien alto, bien lejos de todo Y llegado cierto momento, ya tenían como construidas rampas para atacar la ciudad Ya los iban a invadir y los iban a esclavizar Entonces dice la historia Este fue uno de los primeros, sino que el primer suicidio en masa que hubo Porque resulta que los judíos antes de ser esclavos hay varias teorías Una teoría dice que prefirieron lanzarse todos y quitarse la vida A pesar de que era el pecado más grave que se podía cometer en aquel momento Otra teoría es que al ser un pecado tan grave para ellos Se pusieron de acuerdo los líderes para que el jefe del hogar Hubiera que quitarle la vida a su familia Algo bien fuerte y después se rifaron Quien iba a ser el último en pie Que ese si se iba a tener que suicidar Y así fue como desaparecieron los judíos Cuando llegaron los romanos, aquí no había nadie Se dice que en estos lugares es donde se acumulaba el agua de la lluvia Cuando llovía Porque estamos en el desierto Cuando a veces algo caía Se acumulaba en estos lugares que ellos construían Y aquí les voy a enseñar mejor de lo que les hablaba De la ubicación de la fortaleza Vean lo que les digo No es como que cualquiera podía venir e invadirlos Así no más Vean Esto es quebrado Completamente quebrado Ahí para abajo Y no hay nada más que desierto alrededor Esta construcción de aquí Era la sinagoga Donde ellos venían a rezar Esta la construyeron cuando llegaron aquí Porque algo que los caracterizaba Es que los judíos a lo largo de toda la historia Siempre se negaron a adoptar otras culturas De la gente que los conquistaba Otras culturas, otras creencias, otros dioses Siempre se negaron Entonces apenas huyeron a esta fortaleza Que no tenía sinagoga Fue lo primero que construyeron para adorar a Dios Resulta ser que a la par del mar muerto Existe un lugar lleno de vida Que ironías de la vida Nos estamos encontrando otra zona por aquí En la que salen unos manantiales del desierto Y es lo que permite que esté toda esta vida Que estamos viendo Quién se le iba a imaginar Agua saliendo en el desierto Como lo que nos habíamos encontrado En el desierto de Atacama Y además para las personas que tienen más interés En venir a hacer el turismo religioso y demás En esta zona que es el oasis de Ein Yedi Es donde según la Biblia Una persona que se llamaba David Se escondió de otra persona que se llamaba Saúl En unas cuevas que está por aquí Y también aquí encontraron los dos primeros libros De un libro que se llama Levítico Súper importante para la Biblia Yo creí que lo que había era un chorrito de agua Pero esto es una cascada en medio del desierto Vean todas las rocas Y de repente un chorro de agua Que le da origen a toda la vida que hay por aquí Vamos a ver Que no nos pasen las que nos pasó en Chile Que nos vayamos aquí Ay está heladísima el agua aquí en el desierto Vean este rótulo que está aquí Ruta de escape Alguien me explica como por qué hay una ruta de escape De qué tendríamos que correr aquí No creo que de esto se pueda correr La verdad vean la piedra gigante que hay ahí Que se ve como media quebrada y suelta Que en cualquier momento se puede venir Tantica Dios no quiera Pero estoy leyendo en este rótulo Que hay que tener cuidado Porque hay unas cabras que en inglés se llaman Ibex No sé cuál será la traducción la verdad Pero aquí les están apareciendo Son unas cabras que hay aquí en el desierto de Israel Y dice que hay que estar echando el ojo Porque esas cabras andan ahí arriba en las rocas Y pues en cualquier momento pegan un brinco o algo Y mandan una piedra grande o incluso pequeña que sea Se viene de allá arriba Le da usted en la cabeza Y se la abre Y aquí quedó Vean lo que les decía Aquí desde el lugar con vida Ya se logra ver el mar muerto Ya casi nos vamos a pegar No sé si un clavado Pero lo que se pueda pegar ahí Me está contando el guía Que toda esta agua Atrae un montón de animales Y entre los animales que atrae Atrae hienas Zorros Hay un animal que está casi extinto Lastimosamente aquí en el desierto Pero ese leopardo También se ha visto por aquí Tal vez sea de eso De lo que hay rutas de escape Vean como que hay agua de todas partes Que irreal ver esto en este lugar Por aquí está fluyendo el agua Nos encontramos estas cuevas también de roca Y plantas que nacen aquí en el desierto Esto que está arriba Es como una caña parece No, ahí va en el paisaje Vean esta otra cueva Apenas se alcanza a ver la luz al final del túnel Y esta cueva está súper fresquita Entra un viento frío incluso Me imagino que el agua ayuda a que esto se mantenga fresco Y afuera en el desierto está haciendo un calor No, vean este lugar Vean esta cascada De ahí viene toda el agua que cae En el oasis que hemos estado viendo ¿De dónde saldrá todo eso? Amigos, estamos en el lugar más bajo de todo el planeta Tierra Estamos a menos 430 metros sobre el nivel del mar Se podrían imaginar algo así Incluso en el camino hacia acá Hacia el mar muerto en Israel Nos encontramos un monumento que indicaba el nivel del mar Ese es el nivel al que se encuentra el mar en cualquier parte del mundo Y de ahí seguimos bajando y llegamos al mar muerto Que en realidad el mar muerto es un lago No es mar Esto es cerrado Y resulta que la cantidad de sal que tiene Es lo que lo mató, le podríamos decir Es lo que impide que aquí haya vida Que sea tan salado Imagínense que el mar normalmente Tiene un 3% de sal aproximadamente Y el mar muerto tiene un 30% de sal De igual manera siempre viven algunas bacterias Y algunos microorganismos por aquí Y se dice que lentamente El mar muerto está desapareciendo Porque resulta que le sacan muchísima sal Para el consumo Y también le sacan muchísima sal Para la industria de la belleza Hay como un barro especial Que ahorita lo vamos a ver aquí en el mar muerto Que dice que rejuvenece Y tiene una cantidad Una infinidad De beneficios para la piel Entonces incluso hay gente que viene hasta aquí Se hace el spa y el baño y todo eso Y además compra los productos para llevárselos Algo que yo no me esperaba Es que fuera tan turístico Y es que esto que van a ver a continuación Es la realidad del mar muerto Es una cantidad de turistas exagerada Pero que se puede esperar Es uno de los lugares más populares del mundo Y de los más populares de Israel Además cuando veníamos bordeando la calle Que viene por todo alrededor del mar muerto Se veían playitas como que si fuera El mar caribe de agua azul transparente Ahora vamos a hacer a lo que se viene al mar muerto Vamos a flotar Hace relativamente poco estuvimos flotando en Atacama Entonces tenemos experiencia El primer paso es nunca mandarse de frente Porque yo no sé ustedes Yo no quiero que me caiga un poco de agua Con 30% de sal en los ojos Quiero seguir viendo en esta gira Entonces ya estamos más adentrito Aquí se puede llegar como bien adentro Con el agua todavía a la cintura Entonces aquí vamos a proceder a dejarnos caer Que tengo que decirles El agua está fría No sé si es porque estamos viniendo todavía en invierno en Israel O si siempre es así de fría Pero hay viento frío y el agua está fría Pero hay que hacerlo Vamos a ver el efecto mágico del mar muerto En teoría no debería hundirme Así es Estamos flotando en el mar muerto En el finado Se podría decir Yo no sé si ustedes son de los que eran vagos en la escuela Pero su servidor Claramente sí Cuando había que hacer un experimento El experimento que yo llevaba Era el del huevo con sal en un vaso Yo no sé si ustedes alguna vez lo hicieron Pues esto es como el huevo con sal A gran escala Básicamente nosotros somos el huevo Y el mar muerto es el agua con sal Incluso antes de llegar aquí Hay un montón de rótulos Y un montón de indicaciones Que dicen que esta agua tiene tantos minerales Y tantas cosas Y hay que tener cuidado con los ojos obviamente Pero también Como que si usted padece el corazón O si tiene presión alta También tiene que tener cuidado de meterse en estas aguas También hay que tener cuidado Hasta con ingerir agua del mar muerto Yo no sé qué es lo que tiene esta agua Pero parece como el fresco de Chan Que le recomendaba a uno la abuela Esto sirve para todo Y además la cantidad de sal y minerales que tiene Es porque a lo que entiendo Como que un montón de ríos No sé si son ríos aquí en Israel Pero un montón de agua Desemboca aquí en el lago Y como el lago no tiene salida No tiene para dónde fluir el agua Todos los sedimentos Y todos los minerales Quedan aquí y no se mueven Por eso es que está tan cargado de cosas Y una recomendación que leí Que gracias a Dios la leí Es que jamás cabajosero Se vayan a rasurar Para venir al mar muerto Porque es tanta la sal Que la mínima rajadita Que usted se haga La mínima cortadura La va a sentir Pero en el corazón Yo tenía ya un tiempo Sin rasurarme las piernas Y resulta que Tal vez del roce del pantalón O qué sé yo Estoy dando cuenta Que estaba irritado Porque entré aquí Y me empezó a doler bastante No me imagino si anduviera cortado Ahora vamos a hacer Lo segundo Por lo que tanta gente viene aquí Y es que resulta que Hay una arcilla Alrededor del mar muerto Y esa arcilla Tiene todos los minerales De los que yo les estaba hablando Entonces como pueden ver Todas estas personas Que están aquí alrededor mío Se están haciendo como un Un spa con ese barro Se lo ponen en todo el cuerpo Se lo dejan un rato Y dicen que ayuda la piel Así que quién soy yo Para negarme A verme más joven Esta que ven aquí Es la arcilla Que de hecho estoy viendo Que mucha gente trae Tacitas Y se lleva arcilla Estas para la casa Y esta es la misma Que le sacan Al mar muerto La empacan Y ya la venden En la industria De la belleza Esto y un montón De productos La sal Y de todo Sacan aquí Así que acompáñenme A rejuvenecer De hecho que si están interesados Podría llevar pedidos En cuánto podría vender La tacita De arcilla De mar muerto Vean que interesante Lo que hay aquí En la pura orilla No sé si estos son Como pedazos de sal Ya cristalizados Aquí en la arena Vean Eso está duro Lleno de arcilla Y vean los cristales de sal Ahora sí Nada más vean El estilo Vamos a volver Pero con 17 años A Costa Rica Bichos Nada más nos ponemos esto Nos esperamos un rato A que se seque A que haga el efecto En la piel Pero yo tengo una pregunta Yo a veces me cuestiono Esto se seca Y se pone duro ¿Qué pasará? Si se seca Y yo tengo algunas rugas ¿Será que más bien Me la va a reforzar? Dudas que surgen en la vida Tengo que decirles Que tengo un rato Y siento como que Me está quemando Siento que me está quemando Ciertas partes de la cara Y ya está seco Entonces vamos a proceder A quitarnos esto Y a rejuvenecer Amigos La situación Que me acaba de pasar Resulta que Me metí Adentro Del mar muerto La verdad es que No sé Que me pasaba Por la cabeza Se me fue por completo Y me puse A lavarme la cara Con el agua Del mar muerto Con el agua Llena de sal Entonces obviamente Me iban a quedar Como unos recibos De agua en los ojos Que ya con eso Bastó para que No pudiera ver Yo estaba Dentro del mar No podía ver Tenía los ojos cerrados Tuve que salir a ciegas Tuve que salir Tanteando el suelo Con los pies Y más o menos Guiándome con la voz De las personas Llegar a buscar agua dulce Para echarme en los ojos De verdad No los podía abrir No era No era un mito Todos los rótulos Que hay por aquí De por nada del mundo Se echa agua en la cara Pero bueno Por dicha salimos Y no crean Si siento la piel Diferente No sé si es superstición La verdad Pero si se siente Como una capita Ahí Diferente Quiero que vean Esta otra parte Del mar muerto Y es que Como estábamos viendo antes Es un lugar súper turístico Pero no solo Con mucha gente Sino también Con mucha infraestructura Por ejemplo Aquí hay incluso Un carrito Que lo lleva usted Abajo Y lo trae Si usted no quisiera Caminar Así de vago Y también Hay restaurantes Incluso aquí está El restaurante Y el bar Más bajo Del mundo A menos 420 metros Sobre el nivel Del mar Aquí puede comer Se puede pedir Una cerveza Se puede relajar Incluso hay hoteles Aquí hay glampings Y todo Eso sí Obviamente Comer en el restaurante Más bajo del mundo Tiene el precio De comer en el restaurante Más bajo del mundo Además Estamos en Israel Que no deja de ser Bastante caro Nos pedimos Unos deditos De pollo Aquí conocimos Un compa De la India Que dice el compa Nos pedimos Unos deditos De pollo Vamos a ver Que tal Unos deditos De pollo Aquí Al frente Del mar muerto Están buenísimos Por lo menos Están buenísimos Este platito Que es una entrada Costó 13 dólares Bueno amigos míos Espero que hayan Disfrutado este video Tanto como yo Cuéntenme Que les pareció ¿Se esperaban Que este lugar Fuera así? ¿Se esperaban Que nos encontráramos La fortaleza De Herodes Agua saliendo Del desierto? Déjenmelo todo por ahí No se olviden De suscribirse Compartir este video Si les gustó Y nos vemos En el próximo video Pura vida Y besitos De alguien Que casi se queda Ciego hoy En el mar muerto